En el de calificación, es uno de los apartados también más importantes, nosotros podemos elegir que sea de tipo puntuación, sea de tipo escala. En la puntuación nosotros lo único que tenemos que decirle a Moodle es la calificación máxima que va a tener, si vamos a valorar de 0 a 100 o de 0 a 10. Pero también existe la función de escala. En las escalas nosotros podemos utilizar una escala alfonumérica, pero también nos aparecen aquí una por defecto que sería el de apto o no apto. Es decir, en este caso yo la tarea solo la calificaría con un apto o no apto. Eso es lo que se refiere al tema de escala. Si estamos en puntuación y como calificación máxima ponemos un 10, nosotros como método de calificación podemos ponerle calificación simple directa, que simplemente sería ponerle una nota o podemos, si hacemos clic en ese desplegable, utilizar rúbricas. Si yo pongo rúbrica, tendré que configurar esa tabla, esa rúbrica. En un vídeo siguiente veremos cómo hacerlo. Vamos a dejarlo en calificación simple. Y en la categoría de calificaciones yo tendré que decirle a Moodle para que el calificador sume bien todas las calificaciones del alumno en qué categoría va esa tarea. Si yo la pondría por ejemplo en tarea del primer trimestre porque para que me sume esa tarea dentro de todas las calificaciones que yo le voy a poner al alumno en ese primer trimestre. También puedo decirle que para que apruebe la tarea como mínimo tenga un 5 y por tanto si tiene menos de un 5 estaría suspenso, le salió un aviso al alumno en color además por si tiene que hacer un renvío. Bueno pues hasta aquí damos a guardar cambios y mostrar sería la configuración de la tarea para nuestro alumnado. Y en los siguientes vídeos veremos cómo calificar y cómo hacer una buena retroalimentación. Bueno pues ánimo con ello.